Luis Fernando Vera, Ruzbel Bolaño, Josman Marín de Pueblo Bello Cesar, Rafael Rodríguez, Arami García y Oscar López son los jugadores cesarenses que conforman la nómina del Real Valladopar Fútbol de Salón. Dentro de ellos se destaca Oscar Andrés López Díaz de 22 años. Él es uno de los seis jugadores cesarenses que hacen parte del equipo profesional de fútbol de Salón de la capital del Cesar. López, que juega en la posición de pivot, cuenta con un campeonato mundial de fútbol de Salón que se disputó en 2018 en Valledupar, en el cual quedó goleador de la selección Colombia con 11 anotaciones. Las expectativas de este jugador nacido en Valledupar son clasificar a la siguiente fase del torneo que se disputará en la ciudad y luego lograr la obtención del título. Real Valladopar, que dirige el profesor William Dan Ariño, debutará ante visionarios de Cincelejo el sábado 14 de noviembre a partir de las 7 de la noche, partido que será transmitido por Señal Colombia.